Finalizan obras de construcción de calles en el barrio capitalino Carlos Fonseca. Reina Rueda, alcaldesa de Managua, dijo que esta es una inversión de más de dos millones de córdobas. Nosotros todos los días por la mañana iniciamos una supervisión de cada uno de los proyectos, sus avances, la ejecución de nuestro presupuesto, de cada uno de los componentes. En este caso estábamos aquí en el barrio Carlos Fonseca, que queda en la calle principal del mercado Roberto Buembe, un barrio donde habitan más de 4.623 hermanos y hermanas. Estamos hablando de 625 familias exactamente. Eso significa más de 4.000 hermanos y hermanas que viven directamente en este barrio. Nosotros hemos ido poquito a poco avanzando en la atención de cada una de sus andenes, de sus calles, y hoy estamos ya finalizando esta obra de siete cuadras de revestimiento asfáltico con una inversión un poco más de 2.733.000. Estamos atendiendo una demanda que con una visita a una asamblea que tuvimos en este barrio, la prioridad de la familia era la atención de cada una de sus calles. Aquí hace un par de meses venimos a entregar una vivienda. Aquí hemos entregado 21 viviendas solidarias en su totalidad para igual número de familias. Y vamos avanzando poquito a poco, pero a paso agigantado, diríamos, en la atención vial de cada uno de los barrios de nuestro municipio de Managua. Aquí estamos hablando en estas siete cuadras, una inversión de más de 2.700.033 córdobas, como le dije anteriormente. A nivel del porcentaje que nosotros llevamos en el programa de Calles para el Pueblo, es el 96.67%, significa 907 cuadras entregadas a las familias de los diferentes barrios de nuestro municipio. Gracias a Dios vamos a buen ritmo en el cumplimiento de nuestro plan de inversión de este año 2022, gracias a Dios. Estas calles son importantes porque por medio de estas calles van a caminar, correr, saltar, los niños, el futuro de Nicaragua, el futuro que es estas criaturas que el día de mañana son el porvenir, como decía Sandino, como decía Carlos Fonseca Amador, como lo ha dicho nuestro comandante, como lo ha dicho nuestra compañera Rosario. Y bueno, nuestros ancianos también van a andar ya tranquilos, poderse mover. La verdad es que le damos infinitamente gracias a Dios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.